Quiero ser millonario pa' compartir Una casa mami y una casa pa' mi Socio me la busco y dedico iba al jardín El dinero dijo vamos y me tiré en patín Toda la gente que pichaba ahora me tiradín Con mi pan arrebatado con el price con lean Todo lo que comienza todo tiene fin Así que no te comparo si no no camino aquí Quiero ser millonario pa' compartir Una casa mami y una casa pa' mi Socio me la busco y dedico iba al jardín El dinero dijo vamos y me tiradín Toda la gente que pichaba ahora me tiradín Con mi pan arrebatado con el price con lean Todo lo que comienza todo tiene fin Así que no te comparo si no no camino aquí Desde chico siempre perseguí lo que buscaba No había tantos recursos pero no pasa nada Disciplina ante todo trabajando La semana mientras tanto irmiando el dinero Me buscaba Cosa mía mente despierta de temprano Que llegue con un flow que está demasiado bacano Varios se viraron porque sabe cómo sonamos Y la envidia se le está capando por las manos Pero nunca le paré Mandé la quebra la disciplina en el proceso y le gané Muchos tiraron pa' abajo como que me cano suena Pero a lo callao busqué el atajo y lo encontré Pero ve cómo andábamos en aquella vez Cuando faltaba pa'l diente y cuando pasamos Agradezco hoy en día por tener lo que soñé Me acostaba mucho y se dio la vuelta Y la coroné Con mi familia disfrutando Porque se dio la vuelta Fueron muchos que subestimaron Y en el pasado no andan chancleta Con mi familia disfrutando Porque se dio la vuelta Fueron muchos que subestimaron Y en el pasado no andan chancleta Quiero ser millonario pa' compartir Una casa mami y una casa pa' mi Socio me la busco y dedico y va al jardín El dinero dijo vamos y me tiré en patín Toda la gente que pichaba ahora me tiradín Con mi pan arrebatado con el price colín Todo lo que comienza todo tiene fin Así que no te comparo si no nos camina aquí Quiero ser millonario pa' compartir Una casa mami y una casa pa' mi Socio me la busco y dedico y va al jardín El dinero dijo vamos y me tiradín Toda la gente que pichaba ahora me tiradín Con mi pan arrebatado con el price colín Todo lo que comienza todo tiene fin Así que no te comparo si no nos camina aquí El es menca Ya tú sabes cómo va Lo donde es mágico Desde los tiempos de Héctor Más na Ya Peh 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 Pau Pau Gracias por ver el video.